Pielas, pielas arriba Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelve el sol verás como el día que lleva el agua Dices que vuelve el sol verás como el día que lleva el agua Tú y yo cuando flores el amor Tú y yo cuando flores el amor No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dices que vuelve el sol verás como el día que lleva el agua Dices que vuelve el sol verás como el día que lleva el agua Tú y yo cuando flores el amor Tú y yo cuando flores el amor Y donde están los enamorados Arriba la mano enamorados Sí, sí, sí Mueve la colita, mueve la colita, mueve la colita Sí, sí Si tus padres ya me odian es por mi mala culpa Si las historias no sirven es por tu gran ausencia Dices que vuelve el sol verás como el día que lleva el agua Dices que vuelve el sol verás como el día que lleva el agua Tú y yo cuando flores el amor Tú y yo cuando flores el amor No digas que has olvidado la tierra donde naciste No digas que has olvidado la tierra donde naciste Dices que vuelve el sol verás como el día que lleva el agua Dices que vuelve el sol verás como el día que lleva el agua Tú y yo cuando flores el amor 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 pero si seguimos compartiendo la buena música en esta fiesta especial vamos a gozarlo y disfrutarlo así que